muy buenas cláneros como estamos en el vídeo de hoy toca revisión de aldeas de ayuntamiento 7 se trata del episodio 53 y como siempre vamos a revisar por orden alfabético pero recordad que siempre antes van los signos los números y cosillas raras vale así que bueno empezamos con sólo exclusivamente ayuntamiento 7 la siguiente será ayuntamiento 8 y para apuntaros los pasos están en la descripción del vídeo vale cláneros sí que bueno aquí con mi reina al 40 ya tope el vídeo de bueno el último vídeo ya del capítulo 10 lo veréis mañana vale cláneros así que no pongáis nervioso porque siempre estará para vosotros así que bueno empecemos con revisión de aldea el primero que vamos a revisar es chava con un montón de barras bajas a los lados vamos a verlo por aquí venga chava que está en el clan pajilleira a ver a y vamos a verlo por aquí vale tres de nivel el clan y venga vamos a ver chava chava con la barra baja que a tope visitamos 64 de nivel y vamos a ver tiene un ayuntamiento 7 lo tiene fuera es un diseño bastante peculiar tiene los edificios principales en el centro ese está muy muy bien y después tiene vamos el controlador aéreo vale lo tiene aquí fuera no me gusta que tenga el controlador aéreo ahí preferiría que lo pusiera pues a ver veamos tienes por aquí tres cuadritos por aquí tiene otros tres supongo que aquí tienen los telas vale entonces podría hacer lo siguiente podría el campamento un cuadrito hacia la derecha vale o hacia arriba el hc constructor un cuadrito pegada al campamento y mueve este trozo de muralla vale para que aquí en dos por dos de entre este controlador aéreo vale y ya lo pongan mirando hacia la base o mirando hacia afuera ya como tú prefieras vale yo lo pondría mirando hacia esta zona vale para que te defiendan el cohete de defensa vale por si te no sé a alguien le gusta atacar por aquí con sanadoras no se da cuenta del controlador aéreo y le va mal el ataque vale así que bueno el interior está bien torres de magos bien morteros en triángulo perfecto cañón 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 perfecto torres cañón torres cañón están muy bien y bueno todo el edificio es pegado a la muralla y por aquí vamos a leer lo que me has puesto me dice hola aniquilo eres un máquina dame un saludo venga te doy un saludo las bombas están por los pasillos vale por por los pasillos supongo serán estos pasillos y los teslas están al lado de los no entonces qué pasiva vale por estos pasillos serán vale con una trampa de salto al lado de los teslas y al lado de la torre de arqueras de arriba gracias por revisarme una pregunta tengo cero gemas y tres constructores puedo empezar a ahorrar no es que no aguanto sin gastar pues muy mal vale entonces chava tienes que gastar cero o sea no gastar nada ahorra toda la gema porque con tres constructores no va a avanzar mucho con tres constructores estimo que llegará al ayuntamiento 10 pues en unos 13 meses más o menos o 15 incluso si en cambio tendrías los cinco constructores pues llega en la mitad de tiempo más o menos si farmeas tienes los cinco siempre a tope etcétera vale así que tú decidas chava o siguen malgastando la gema o le das duro a esos constructores vale venga pasamos al siguiente le toca jerico jerico hay a tope con un guión bajo antes de la jota y está en el clan de logers vamos a ver si hay pocos clanes vale hay cuatro clanes perfecto vamos a verificar verificado el código y vamos a buscarlo por aquí a ver a ver a ver jerico aquí está a nivel 53 mil 354 copa ayuntamiento 7 veamos vale el almacén del isid está en el centro después cada almacén está en cada compartimento ese está guay pero no me gusta que tenga el castillo de clan fuera vale bueno está no está fuera realmente pero está fuera está dentro de la muralla pero está muy muy alejado de lo que viene siendo el centro vale te pueden sacar el castillo del clan muy fácil y hacerte un cien por cien rapidísimamente clanero pero rapidísimamente después el tema está en que tiene el rey en una buena posición claro tiene el almacén del isid oscuro creo que esta va a ser de un ayuntamiento 7 de hace ya varios meses o incluso años porque creo que la has copiado de alguien ya antiguillo porque creo que aquí iba tu almacén bueno perdón tu castillo el clan y claro cuando pusieron ya el almacén del isid oscuro pues ya decidiste tú poner almacén del isid oscuro en el centro te aconsejo jerico cambiar la base vale cambiar la base porque porque tienen las dos torres de magos una en cada lado sin proteger la gran mayoría de los almacenes que tienen vale para que te vaya bien con las torres de magos lo que yo haría sería lo siguiente fíjate por aquí tendrás conjuntos de explosivos y tesla vale por estas cuatro zonas que haría yo modificar este trozo de muralla un cuadrito hacia aquí vale ponerlo por esta zona la torre de magos la pone en esta posición la otra torre de magos lo mismo en esta posición esto que significa que tu torre de magos al estar en esta posición defenderá dos almacenes y está otros dos y serán protegidos todos los almacenes por las torres de magos no que en esta posición defiende esta zona esta defiende esta zona y por un ataque terrestre por esta zona te hacen pedazos estos dos almacenes y cuando ya quieren hacer largo las torres de magos también te han arrasado los cinco almacenes entonces jerico o cambia lo que te he dicho o la base entera vale venga pasamos al siguiente le toca a mikel en el clan los iluminados y perdón un momento me ha dejado cuatro formularios vamos a revisar vale el último me lo dejó el 9 del 6 de 2015 así que venga vamos a darle el caña está en el clan fire war clan con una con un 3 en vez de una a ver ahí perfecto en vez de una de una e vale a ver fire war clan vamos a ver vale hay dos clanes supongo que será este el código coincide perfecto y michael vamos a verlo por aquí michael aquí está nivel 63 mil 267 copas ayuntamiento 7 ya mejorándolo al 8 estupendo te doy un aplauso claro que sí el rey tienes que ponerlo antes de que ese ayuntamiento termine vale veo que estás con los recolectores ligados tienen los cuarteles al máximo tienen los morteros tienen los bueno usted le iba a decir los telas no lo veo tiene el controlador aéreo al 3 lo tienes todo al máximo está muy muy bien la muralla incluso al máximo me gusta me gusta michael el diseño un buen diseño y ya para tu hay un 8 te recomiendo mirarte en la descripción de este vídeo diseños súper buenos que hay para ayuntamiento 8 vale venga pasamos ya a jemmy que está en el clan asl 4 forever vamos a ver a punto ese punto l ahora forever así vamos a ver aquí perfecto 22 miembros y jemmy vamos a verlo por aquí jemmy en el último del clan 66 de nivel casi 948 copas y vamos ayuntamiento 7 lo tiene ya todo al máximo también este jugador casi casi todo porque las minas y los recolectores no las tienen pero bueno no me llega a gustar el diseño pero bueno ya cambiado de ayuntamiento te recomiendo mirar los diseños que tengo en la descripción del vídeo vale jemmy venga siguiente skill or en el clan mega empire vamos a poner el el código que seguro que hay un montón de clanes p 29 u o v c 2 vamos a ver los claneros claro que sí mega empire 32 miembros esquilor aquí está 51 de nivel 1642 copas veamos va el ayuntamiento 7 tienes que mejorar toda la muralla vale todo el rey todo tienes que mejorarlo todo antes de pasar de ayuntamiento después porque tiene constructores parados dos constructores hay que darle caña no gasten las gemas no sé que sean constructores vale después veamos una cosilla aquí supongo que van a tenerla el conjunto bueno está bien castillo el clan y el almacén hacen un buen conjunto vale el rey está en un lado la el extractor y va hacia el recolector el extractor está en el otro lado perfecto y bueno veamos minas recolectores los magos protegen cada uno dos almacenes veamos cañón si te tiran aquí dos rayos tienes que tener cuidado si te tiran aquí dos rayos para destruir el mortero rompen también dos cañones vale te lo aviso y bueno veamos aquí el rey va bien los cuarteles también bueno pues está realmente bien la base que está muy compartimentada me gusta me gusta bastante skin lord venga pasamos a sir dani en el clan élite wars élite wars por cierto claneros os comento una cosilla se han apuntado 730 personas increíble recordar que el tema está en que reviso la gente que me dé tiempo y voy saltándome para llegar a todas las letras del abecedario con el nombre del clan no hemos encontrado a este clan y lo que vamos a hacer es poner el código 8 y g q vc vg vamos a verlo aquí está wars élite claro es wars no no me ha dejado bien me le ha dado la vuelta al nombre me ha dejado élite wars en vez de wars élite bueno exclusivo para guerra reclutamos th7 con mouse 4 minamo mínimo un anse un anse ahí y el puñetazo y guapo guapo bueno pues tenemos que revisar por aquí a sir dani con unos círculos y unas estrellas a los lados vamos a ver dónde anda vale parece que no está vamos a ir hacia arriba un poco más lento por si los símbolos son de otra manera sir dani no sir dani pasamos al siguiente le toca ya a david en el clan olimpo olimpo va a haber un montón de clanes venga vamos a poner el código de david que es 20 c u v g v u aquí vamos aquí vamos olimpo y venga vamos a ir abajo del todo david con un punto bueno dos puntos un punto david un punto dos puntos ese es su nombre vale david nivel 61 mil 408 copa venga y a tope tiene un ayuntamiento 7 la verdad que lo lleva bastante bien los que obtenéis que dar cuenta de una cosilla claneros fijaros los morteros que buena posición las torres magos defienden tres almacenes cada uno este es un diseño guapísimo y creo que lo subí yo a mi canal de youtube lo único que no se puede colocar bien el controlador aéreo que podríamos hacer pues yo lo pondría por ejemplo en esta zona hacia adelante vale o más centrado podría cambiarlo por la mina por ejemplo el controlador y hacia abajo está una buena posición vale sí que bueno david es una buena base no tengo nada que decir pasamos al siguiente seguimos con la revisión de aldea el siguiente es gabi me dice gabi wizard con un signo signo de exclamación vale gabi bueno pues vamos a ver si ha seguido todos los pasos estamos entrando ahora mismo en tu feed se ha suscrito en canal hace un día hace 19 horas hace dos días buen botín ha subido un vídeo sube vídeos y todo increíble bueno vamos a ver seguimos hace cinco días vamos a ver por aquí parece haberlos me gusta no los tiene en público vale porque estoy mirando y no está en público pero lo que vamos a hacer es mirar todas las suscripciones hasta que encontremos su suscripción a mi canal vale bien pues aquí seguimos cargando hace ya una semana se ha suscrito un montón de canales no os podéis imaginar en no los podéis imaginar por lo menos así a ojo ya llevo 100 canales así fácil y rápido y bueno lo vamos le vamos a si yo creo que sí no veo si está suscrito no no puedo verlo de otra manera tengo que ir mirando uno por uno y lo que vamos a hacer es todavía no he visto la suscripción a mi canal y ha subido un vídeo ha subido otro vídeo bueno vamos a ver no hace cuatro semanas ya no veo que esté suscrito a mi canal así que bueno como no lo puedo verificar al 100% lo que vamos a hacer es suscribirme yo a él nombre broma vamos a revisarle la base así que gaby vamos a ello gaby está en el crán zona de terror vale y el código es il r perfecto después otra l 0 0 l vamos a ver venga sin resultados y llega l r l 0 0 l vale vamos a poner el nombre del clan zona del terror vale ahora no pone la zeta zona del terror y ahora no pone la dl zona del terror ahí vamos bien hay unas cuantos vamos a ver 50 millones por ejemplo y riega l a que le ha faltado un 8 bueno bueno casi gaby no te encuentro vamos a ver gaby wizard vale con el signo de exclamación perfecto nivel 46 y vamos a ver tiene una este ayuntamiento 7 si ayuntamiento 7 veamos el rey está muy alejado la vale no es un ayuntamiento que me gusta bueno perdón no es un diseño que me guste tal y como lo tienes vale veo que tienes los almacenes bueno los que más te interesa los tienes juntitos aquí y tienes pues la es que claro han modificado la base ya que han metido los almacenes en el centro vale si te va bien así sigue con ella pero yo la cambiaría y la pondría como antes vale es mucho mejor no tienes tres almacenes por esta zona que están muy juntos vale por eso supongo habrá puesto el rey en esta posición pero bueno también veo que tiene aquí dos morteros si te va bien sigue con ella vale porque veo que está reforzando mucho esta zona donde tienes tres almacenes aquí que tienen menos almacenes uno prácticamente la tienen menos reforzada así que gaby si te va bien pues sigue con ella pero yo prefiero tenerlo todo más equiparado los cinco almacenes pues bueno dos aquí y el del centro del castillo del clan sería el almacén del isid oscuro cosillas así vale gaby pero bueno venga pasemos al siguiente vamos a ver por aquí empezamos con rodrig con unos asteriscos a los lados vale rodrig está en el clan tortuguero cr2 no sé si será costa ricador 2 pero bueno vamos a ver tortuguero cr2 ahí vamos vale tortuguero con el nombre que él me ha dejado no lo he encontrado voy a poner el código a ver si hay suerte y el código si me lo ha puesto bien venga 9 y riega l v l y riega r ahí vamos venga que si tortuguero aclaro no me has dejado la u pero bueno no pasa nada entramos al clan rodrig con los signos de las exclamaciones no de los asteriscos nivel 59 con veamos 1419 copas un diseño de aldea que es muy muy común la verdad y lo que yo te recomiendo para proteger mejor tus almacenes cambiar almacenes por mortero vale lo único que te tengo que decir de esta base y que pegue todo lo vale todas las minas todo lo máximo pegado vale así que venga rodrig pasemos al siguiente le toca a banal 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 dra banal da es bastante difícil de pronunciar el nombre veamos guerreros top a ver guerreros top veamos ahí hay 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 muchos clanes así que venga código aquí en el buscador 9 u c g 9 u 8 j vamos a ver 9 u c g 9 u c g 9 perfecto perfecto guerreros top además tenía hasta 2 2 estrellitas y aquí está bona al da nivel 63 1800 una copa y vaya destrucción ayuntamiento 7 te recomiendo bonal da que lo que haga es que pongas tu ayuntamiento en modo farming vale ponga un diseño farming porque porque es mucho mejor para defender tus recursos ten en cuenta que es lo que más valioso tienes ahora mismo son los recursos los almacenes hay que protegerlo ahí a muerte ganero claro que sí hombre tienes que proteger la muerte porque es lo más importante es lo más importante porque porque es lo que hace que avanza en la base vale así que cambia tu diseño un diseño farming venga siguiente empezamos ya con los con los números resulta que sólo tengo una persona que tiene un número antes de su nombre que se llama 10 mordi 2 está en el clan españa y dos estrellas a los lados y vamos a ver su código lc u lc u l u c c 8 y no hay resultados con lc hay un momento que tengo que cambiar una cosilla l c l u c c 8 ahora sí que había puesto una u de más españa asterisco y veamos 10 mordi nivel 62 1592 copitas y vamos ayuntamiento 7 troleando claro que sí con un hueco ahí en la base fijaros el hueco que tiene justo en el medio mirar 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 ese hueco a ver a ver a ver ahí está el hueco ahí seguro que tiene un montón de tesla vamos a leer lo que me ha dicho un momento que te tengo que buscar en el clan estamos de subida vale simplemente me dice eso estamos de subida y tiene su base troll para que le regalen defensas y lleva dos defensas regaladas bueno poco a poco bueno copitas le regalan ahí a tope tiene la base bastante bien aunque que han hecho te han hecho un 50% croneros fíjate como te han entrado por aquí con rompe muros y te han hecho pedazos todo uy perdón toda la zona exterior bueno en 50 si una y un 7 te han roto mucho edificio un 50 y un 50 largo un 50 largo así que bueno bueno en un base troll va bastante bien venga pasemos al siguiente empezamos con la el primero es a isaya del clan canarios oscuros bueno pues vamos a ver canarios no creo que haya muchos planes no vamos a ver vale hay uno no hay uno solo bien el código dos y riega perfecto coincide a isaya vamos a verla por aquí a isaya nivel 15 uy 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 no estoy revisando ayuntamientos menos del 7 solo exclusivamente ayuntamientos 7 para tu ayuntamiento deberías de apuntarte ya el día 26 de junio vale que la siguiente semana es la primera semana de julio que sería el día 3 viernes julio y ese día es cuando reviso ayuntamientos desde el 1 hasta el 6 mírate en la descripción de este vídeo que lo pone explicado todo perfectamente vale alan así alan no perdón a isaya el que vamos a revisar ahora si se trata de alan en el clan tercer dictamen a ver tercer dictamen vamos a ver me la ha dejado en mayúsculas supongo este clan v8 perfecto alan team vamos a ver alan team donde andas alan alan nivel 60 1150 copas ha llegado ya dulce victoria no hay allá y tienes que llegar ya a lo que viene siendo el tema de la liga cristal vale que tienen esas 250 gemitas y tu diseño un diseño que está hecho para para copas clanero tienes que tener cuidado porque aquí va tu tu ayuntamiento y al lado va tu tu castillo y el clan pero bueno veamos de todas maneras una buena posición me gustaría que estuvieran más juntas las defensas vale tiene todas estas defensas las cuatro bueno cada las cuatro que tienen en cada lado la tiene muy lejos de la base date cuenta que mientras por ejemplo están rompiendo esta torre de arquera sólo llega a defender esta torre de arquera no llega a defender ni tiesa si yo lanzo aquí un montón de arquera vengo por aquí tatatata rompo esto rompo bueno empieza a atacar a estos dos edificios y no me llega absolutamente nada rompo estos dos edificios y hasta luego vale date cuenta que esta torre de arquera no llega este cañón tampoco sólo defendería el cañón y la torre entre sí a lo que venga por aquí entonces ni los defiende este mortero ni lo defiende este mortero hay que pegar más los edificios vale veo que tiene aquí un pasillo muy grande que tendrás conjuntos de explosivos y demás pero yo prefiero tenerlo todo bien compartimentado y bien juntito con algunos huecos no como tú que tiene eso parece un campo de fútbol con tantos huecos que tiene te recomiendo o cambiar de base o si te va bien seguir pero yo realmente no creo que te vaya muy muy bien vale así que venga pasamos al siguiente le toca a alex en el clan hell bulls venga vamos a poner el código porque seguro que hay un montón de clanes con este nombre 2 j 9 l 0 bueno o una o j j o vamos a verlo aquí está el bulls y se llama alex alex con 2 e a ver a ver a ver alex aquí está alex nivel 50 1418 copa ayuntamiento 7 veamos perfecto perfecto de hecho yo cambiaría una cosita muy insignificante pero muy muy buena podría hacer lo siguiente morteros por torre de magos pruébalo y verás como este mortero te defenderá más la zona exterior las torres de magos defenderán al mortero cuando se acerque ya que la torre de magos no defiende perdón ya que el mortero no defiende en la zona muy pegada a él vale entonces la torre de magos si alguien se acerca al mortero lo achicharra con sus rayos claro que sí alex cámbialo verás si te te irá mejor y lo dejará si no pues vuelve a cambiarlo sin ningún problema vale alex si que venga revisemos a otro alex gamer en el clan los hindúes vamos a ver los hindúes no creo que haya muchos clanes ole ole un clan solo y vamos a ver el código y llega 8 perfecto alex gamer alex gamer no no está alex gamer pues vaya pues vaya pues nada pues nada pasamos al siguiente seguimos con la a le toca a amador amador en guerreros 7.0 guerreros 7.0 veamos veamos venga aquí está ya son nivel 4 estupendo amador 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 vamos a ver dónde anda amador nivel 53 mil 300 casi mil 400 copas ayuntamientos 7 veamos que va copas que está haciendo diseño rápidamente cambiado a farming vale veo que tiene un diseño de los míos te aconsejo súper rápido cambiar un diseño de los míos a farming vale para qué para proteger tus recursos lo más importante ahora mismo que tiene amador sin tus recursos no vas a mejorar nada tu base vale así que venga pasemos al siguiente le toca ángel 91 en el clan con gale a ver con gale así perfecto veamos ángel 91 vale por aquí supongo con gale 8 perfecto este es el código este es el clan y vamos a buscarlo por aquí ángel 91 tal y como ahí parece que no está subamos vamos nada y en este clan por mirar pues no si es que son hasta de otro país a no 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 son del mismo país no nada bueno pues lo siento si no estás en tu clan no puedo revisarte pasemos al siguiente angelito 4 4 4 4 este hombre lo revisé me parece que la semana pasada no sé si habrá subido de ayuntamiento o tenía otro ayuntamiento que no era entre el 1 y el 6 cualquier cosilla de esas bueno vamos a ver los 92 v l y riega 0 0 y riega aquí vamos dominican dominiclan spm y vamos aquí a alejandro perdón angelito 4 4 4 4 no está en el clan angelito vaya hombre que mala suerte pasemos al siguiente antonio eletín en méxico ceo ce 2.0 méxico ceo ce 2.0 supongo habrá un clan solo vale es que no está ni ese clan méxico ceo cea vale me ha dejado aquí una tilde habrá que ponerla claneros claro que sí ya que se ha molestado él en ponerla yo también me voy a molestar en ponerla vamos a ver si ahora existe perfecto méxico tiene sólo un miembro este es el código este es el código antonio dónde estás antonio bueno pues ya está pasamos al siguiente y le toca antonio santos en el clan de evil song bueno pues vamos a revisarlo vamos a poner el código 9 u u v 2 u q y riega vamos a ello vamos a ello antonio santos es el líder claro que sí hay a tope los líderes bien ayuntamiento 7 va copas te recomiendo poner un diseño farming lo más importante son los recursos vale veamos no es que claro tiene un diseño a copas y para un diseño a copas este diseño no es bueno vale me está diciendo por aquí que tiene el diseño a copas vale tal y como estoy diciendo yo repetidamente el tema está en que tienes que cambiar lo siguiente cañón por almacén cañón por almacén rey por almacén vale porque porque si vas a copas lo más importante son las copas entonces hay que protegerla a muerte y tienes que tener edificios defensivos súper centrados y edificios no defensivos un poco hacia afuera pero protegiéndolo entonces almacenes los cambias los pones en primera línea de ataque vale y seguidamente empezará a tener una base a copas perfecta vale no tienes nada más que cambiar el rey yo lo pondría más cerca vale bueno va a hacer el cambio del rey almacén así que perfecto los morteros también las torres de magos también están muy muy bien y tienes todos los edificios pegados a la muralla así que antonio santo no tienen mucho que cambiar en una buena base vale así que venga claneros vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan los exiliados que se llama abuelas vamos a buscarlo por aquí claneros venga los nos vamos a poner el código mejor vamos a ver dos u p y riega l y riega vp vamos a verlo por aquí los zetas vale los zetas está a huesome después vamos a ver a a abuelas bien los zetas claneros vamos a ver a huesome por aquí va a ver a ver a ver qué nivel tiene vale parece que no está vamos a subir hacia arriba más lento en manuel el coco superior edison no nada lo siento mucho vamos a buscar a quien veníamos buscando que me he pasado sin querer un formulario mega 989 y riega p j u 8 vamos a verlo aquí están los exiliados abuelas abuelas nivel 62 1307 copa y veamos ayuntamiento 7 lo tiene fuera y un diseño muy muy común normalmente lo estoy viendo muy a menudo lo único el que hemos revisado antes tenía el ayuntamiento aquí arriba tú lo tienes abajo y bueno un buen diseño tienes todo pegado a la muralla vale todos los edificios exteriores después castigo el clan en el centro perfecto por aquí el rey por aquí el extractor está está bastante bien cañón torre cañón torre cañón torre está está muy bien también veo que tienen los morteros en triángulo las torres de magona cada lado que protege muy muy bien los almacenes casi casi tres almacenes diría yo yo cambiaría no sé si el anterior jugador tenía los morteros donde tú tienes los almacenes este cambio no sé si lo tenía el otro el otro jugador aunque no sé si estarían muy juntos estos dos estos dos morteros si hiciera el cambio mortero por almacén vale tendría que mirarlo actúe el cambio por evaluó una semanilla o así a ver cómo te funciona y si no pues vuelve a poner los morteros donde los tienes vale abuelas así que venga pasemos al siguiente jugador un momento que bajemos empezamos ya con la b vaipinto de los ejecutores así se llama el clan y vamos a poner el código 2 rcp 9 rj2 vamos a verlo los ejecutores vaipinto a ver dónde anda clanero vaipinto parece parece que no está en su clan y parece que no va a estar un momento que me ha dejado otro formulario más abajo está en el clan otokus a ver no perdón otakus a ver vale y varios clanes así que vamos a poner el código claro que sí 9 v p g g q 9 v aquí está el clan vaipinto vamos a ver dónde anda parece que aquí tampoco está más abajo nada pues vamos a subir hacia arriba más lentito ahí vamos vamos a ver pues efectivamente no está una pena así que venga pasamos al siguiente le toca by rafa en el clan balquiteca vamos a verlo balquiteca así balquiteca perfecto 34 miembros y venga vamos a buscar by rafa xz a ver si lo encontramos aquí está nivel 54 mil 48 copas clanero y tiene un ayuntamiento 7 bien este diseño lo he visto antes lo único que no me gusta es que tiene las defensas muy abiertas muy separadas del centro vale esto que significa que por ejemplo si te tiran aquí a arquera vienen a destruir estas defensas y otras defensas no llegan a proteger estas dos defensas entonces te pueden romper esto con arquera esto con arquera todas todas las zonas exteriores mira por ejemplo la torre de magos si te lanzan por aquí arquera destrozan estos edificios y te siguen lanzando lo único que puede matar esas arqueras son los morteros entonces el mortero está totalmente desprotegido tienes que tener cuidado con esas cosillas vale porque a mí por ejemplo me gustan bases que estén más más centradas todos más comprimidos vale que no estén tan alejados unos edificios de otros vale va y rafa así que venga pasemos al siguiente jugador le toca a kawobi kawobi está en el clan sas force sas punto a punto s force vamos a verlo perfecto 50 miembros y vamos a ver kawobi a ver si lo encontramos clanero kawobi así de simple bien parece que no está hemos llegado al momento de los formularios que no hay nadie en su clan vamos a subir hacia arriba a ver aquí vamos y nada una pena kawobi no está en su clan así que venga pasemos al siguiente jugador le toca camilo rp mc está en el clan 7 path of pain vamos a verlo 7 path así perfecto of pain a ver aquí está 21 miembros y venga vamos a buscarlo por aquí a ver a ver a ver camilo rp no hay ningún camilo ni un camilo rp nada una pena seguimos con el siguiente vamos a ver el le toca a carlos en el clan king of wars vamos a ver si ha cumplido todos los pasos estamos entrando en su fita ahora mismo y tiene un canal pues nada no podemos no podemos ver sus suscripciones ni sus me gusta así que vamos a revisarle como ya hemos dicho está en el clan king of war y el código es 99 pp cj uu vamos a verlo king of war perfecto se llama carlos 11 miembros aquí aquí está carlos nivel 56 con 1061 copas y veamos ayuntamiento 7 lo tiene fuera una base a farming la verdad es que esta base está muy muy comprimida como veis lo tiene todo en el centro lo más importante tiene muchas bueno tiene tres defensas importantes fuera entonces estimo que este diseño era un diseño de ayuntamiento 6 que lo ha puesto ahora para ayuntamiento 7 lo acaba de pasar así que te recomiendo carlos que te miras los diseños que tengo en la descripción de este vídeo hay una lista de reproducción pincha en ella y ya te copias el que más te guste vale así que venga pasemos al siguiente vamos a revisar a ver si ha cumplido todos los pasos seguimos con la c le toca a chips en el clan melber y vamos a entrar en su en su feed vamos a ver vale lo tiene todo en privado tanto las publicaciones de los me gusta como las suscripciones así que bueno vamos a revisarle chips en el clan melber todo con puntos melber a ver si al final lleva punto no no lleva punto vale pues así vale cuatro clanes supongo que será el más grande vamos a ver de todas maneras el pequeño nada aquí tampoco chiquilín venga vamos a buscar por aquí a chiquilín vamos a ir abajo del todo a ver vamos a ver chiquilín pues no parece que no está vamos a dar una bajada lenta a ver cloneros chiquilín donde andas chiquilín chiquilín nada una pena chiquilín no está pasamos al siguiente ciudad de las popis está en el clan ira oscura ira oscura 1.0 claro que sí he puesto a 10 ira oscura 1.0 otra vez que no se escribe el punto cloneros lo habéis visto ira oscura 50 miembros de 50 un clan grandísimo y venga vamos a ver la ciudad de la popis es donde anda este clanero a ver si lo encontramos un nombre bastante largo la verdad tiene que llamar la atención nada más verlo vale lo he hecho entero creo que no está vamos a subir hacia arriba ahí abajo está el nupi a ver la ciudadela ver a ver a ver a ver nada ciudad de la popis no está pasamos al siguiente le toca a cristian el clan electro work z electro work bueno work work z vamos a verlo aquí perfecto 21 miembros y se llama cristian 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 nivel 53 mil 329 copas y vamos ayuntamiento me dice por aquí que a farming es bueno híbrido copas y recursos dice arriba del todo hay tres muros separados eh bien y ahí están los teslas al lado del cohete de defensa hay otro tesla y la superbomba está al lado del laboratorio vale pues te aconsejo meterlo todo dentro de la base vale eh es lo más interesante si lo tienes dentro de la base sobre todo los conjuntos de explosivos pues te funcionan mucho mejor vale este lado que tienes aquí yo metería algo ahí acabo de empezar ayuntamiento 7 y sé que debo mejorar algo pero me gustan tus consejos y quiero que me digan unos cuantos para mí eres el mejor de casos muy bien cristian eh me alegro tú también puedes llegar a ser tan grande como yo entonces lo que tienes que hacer aparte de tener uno de mis diseños tal y como veo era hacer lo que te he dicho vale eh si quieres seguir con la base híbrida sigue pero yo te recomiendo cambiar tu diseño a un diseño farming vale para qué para proteger los recursos que es lo más importante ahora mismo en tu base vale porque porque los recursos es lo que te hace avanzar si no tienes oro o no tienes el isi no podrás seguir mejorando tu base y te quedará atrancado y al final te aburrirás del class of clan entonces te recomiendo sacar tu ayuntamiento fuera hacer un diseño farming que si no tienes mucha idea pues mírate en la descripción de este vídeo vale así que cristian esos son mis consejos así que venga pasamos al segundo al siguiente ya empezamos con la de le toca daniel tf 379 en el clan war y bueno vamos por el código porque seguro que un montón de clanes con ese nombre y veamos 20 p l l r u g perfecto aquí está son 11 miembros y veamos a daniel que está por aquí nivel 55 1187 copas y bien tiene un ayuntamiento 7 muy muy comprimido veamos veamos cohetes de defensa bien el centro la verdad que está muy guay y yo creo que está si este diseño yo lo he subido a youtube me parece porque porque es un buenísimo diseño me parece un diseño espectacular todo esto así perfecto en el centro estos cuatro edificios la verdad es que están súper guapos el rey aquí dando caña ahí a tope y bueno hay que mejorar el rey ya sabes que el máximo nivel 5 vale y después porque tiene los almacenes bien no este diseño yo no lo subí a youtube porque yo los diseños que subo siempre la torre de magos protege dos almacenes bastante bien entonces te recomiendo cambiar torre de magos por cañón vale para que para que la torre de magos esté aquí y defiendan muchísimo mejor estos dos almacenes vale ya que ahora mismo está protegiendo bien el de oro pero el del y si como te das cuenta lo protege por la mitad vale entonces daniel intenta hacer ese cambio vale pruébalo una semanilla dos si ves que te va bien sigue con él y estupendo si no vuelve a poner la base como estaba vale así que venga siguiente le toca dark angel en el clan operación opap vamos a ver si me deja algún formulario no el siguiente es dark line que ahora lo revisaremos así que venga vamos a poner el código que es iriega 90 gg u g p vamos a verlo aquí esta operación opac dark angel es el segundo de su clan con el nivel 67 y veamos ayuntamiento 7 es un diseño muy muy parecido bueno medio medio parecido al anterior ya tiene un centro bastante guay el almacén delicioso curvo lo protege a muerte y veamos no me gusta que tengan defensa defensa fuera de la muralla vale no entiendo por qué tiene bueno por qué tiene seis defensas fuera de la muralla son muy importantes esas defensas son cañones y torres que al fin y al cabo pues quitan muchísima vida vamos a leer lo que me has puesto aquí vale porque me has dicho tenla en frente de los almacenes de arriba gracias por todo el inquilio veo muy bueno vídeo saluda aniquilo y bueno vamos a ver me ha dicho que los telas están enfrente de los almacenes de arriba vale entonces los telas por aquí conjuntos de explosivos supongo estar aquí o en esta posición o por aquí entonces los telas están están bien vale pero lo que no llega a comprender es lo es que no de verdad los seis las seis defensas los seis bueno iba a decir los seis cañones los cuatro cañones y las dos torres de alquera no no lo veo no entiendo realmente por qué están fuera yo cambiaría cambiaría eso eh clanero un simple cambio seguro que va mucho mejor la base intenta meter por ejemplo si me ha dicho que tienen los telas aquí intenta aprovechar mejor la muralla vale por ejemplo este trozo en vez de ir por aquí lo sacas por fuera un cuadrito más afuera y puedes meter por lo menos los dos cañones en esta posición vale cosillas así por aquí pues vamos a ver tiene algún trozo desaprovechado de muralla no pero bueno no creo que tenga aquí la necesidad de tener tantísimos trozos porque si aquí tiene los telas aquí puede ser un conjunto de explosivos que lo mueve aquí entonces por aquí cierra la muralla y podrá o perdón en vez de cerrar la muralla cierra por aquí y ver a ver a ver no sería lo mismo entonces nada lo único que puede hacer meter los dos cañones y ya por lo menos no habrá cuatro o seis defensas afuera habrá solamente cuatro vale dark angel así que venga pasemos al siguiente jugador le toca a como hemos dicho antes dark line vale está en full furia leyenda perdón furia legendaria furia legendaria vamos a verlo furia legendaria hay dos cranes verificamos este es el código perfecto y se llama dark line donde anda dark line vale parece que no está en su clan vamos a dar una bajada lenta me ha dejado varios formularios uno cada día y venga vamos a ver dark line vale parece parece que no está en su clan una pena una así aquí nivel 58 1310 copas estupendo veamos el ayuntamiento está fuera ayuntamiento 7 por aquí me ha dicho que aniquilo cambié de base me la he creado yo mismo por eso te mando otro formulario porque no sé cómo editar el otro vale sin problema los telas están en la para en la a la para del controlador aéreo a la para a vale a la par a la par me ha dicho para bueno pues aquí está un telas perfecto y gracias por todo espero que me revisen mi aldea te sigo desde que tenía creo que 40 mil estupendo dark line así que bueno estoy revisando ya tu aldea veamos el almacén bueno el castillo el clan está muy bien pero los almacenes a los lados no lo comprendo deberías de tener aquí el almacén del isis oscuro o incluso hacer lo siguiente fíjate cómo haría yo esto aquí castillo el clan almacén del isis oscuro rey después almacén del isis normal y aquí el otro almacén del isis normal vale así quedaría perfecto y protegería el centro súper bien después los dos almacenes de oro están bien pero claro las torres de magos las tienes protegiendo cuatro almacenes entre las dos vale si en cambio cambia tantísimo lo claro ya tendrías tres almacenes por aquí abajo lo que deberías de hacer es según lo que te he dicho en vez de poner en los veamos una cosilla en vez de poner aquí el castillo el clan aquí el almacén del isis oscuro y aquí el rey deberías de traerte por lo menos el rey en esta posición bajar aquí el cohete de defensa subir aquí el cohete de defensa y cambiarlo por el almacén del isis oscuro vale entonces se quedaría dos cohetes de defensa aquí rey aquí y almacén del isis oscuro aquí vale incluso este esta torre de magos protegería ya tres almacenes en su rango de ataque entonces ya sería bestiar darkline así que venga vamos a pasar al siguiente a ver a ver a ver por aquí le toca a diego tron en el clan dark assassin a ver vamos a verlo el código es 92 8 l l 9 perdón 9 r j aquí vamos dark action sims diego tron 03 nivel 58 1737 copa ayuntamiento 7 me dice por aquí que va a copa y recursos híbrido los telas están al lado del antiaéreo vale uno aquí y las demás trampas están repetidas por la aldea vale pues repartida así que bueno veamos en lo primero que tengo que contarte con diseño híbrido no es muy bueno para tu nivel has alcanzado todavía no alcanzado lo que viene siendo liga cristal te recomiendo llegar si no pues nada pongo una base farming empieza a farmear a tope pon toda tu mural al 6 y después al 7 y antes de pasar ayuntamiento recuerda rey al 5 todo el edificio al máximo de hecho te aconsejo mezclar la bueno los recolectores por las minas vale algo muy muy interesante y que lo podría hacer sin sin problema a diego tron vale así no va no da tanta pinta de orden vale entonces da más desorden y es más difícil de atacar después veo que está atacando con arqueras las arqueras están buen nivel hay que hacer falta ya subirlas para el nivel 8 y vamos el rey ya te quedan menos pero me gusta me gusta el tecla aquí eh si tienes el tecla aquí perfecto porque tecla está la del anterior y además trampas repartidas vale aquí supongo tendrá el conjunto de explosivos y bueno pues aquí las trampas con muelles pequeñas bombas etcétera y bueno veamos realmente que está todo todo perfecto no no tiene mucho que cambiar vale diego así que venga pasemos al siguiente le toca drill x en el clan leyendas verdes vamos a ver leyendas verdes vale pues hay dos clanes supongo será este coincide coincide perfecto el código es igual y veamos a ver drill x drill x nivel 53 casi 1200 copas y veamos ayuntamiento 7 lo hemos revisado ya un montón de veces este ayuntamiento este diseño y lo único que yo le digo a mi a mis suscriptores que hagan el siguiente cambio mortero por almacenes vale pruébalo un tiempo y si no te gusta por ejemplo una semana lo vuelve a cambiar pero la verdad es que es muy buena idea porque los almacenes pasan a estar muy cerca de la torre de magos los cuales están protegidos por ella los morteros se alejan un poco del centro protegen más la zona del exterior y a la vez también protegen los almacenes si alguien lo ataca por los laterales vale así que drill es muy buena estrategia cámbialo y si no pues vuelve a poner la base como estaba vale así que venga vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan farming h n y se trata de dvj uchiha venga vamos a verlo por aquí venga a ver a ver a ver voy a poner el código claneros p 8 q r r q 82 venga ahí vamos farming h n aquí está y vale sólo hay un miembro está clarísimo que no está el jugador venga empezamos ya con la a el primero que vamos a revisar es edi me ha dejado dos formularios así que venga vamos a revisar a bueno no sé si son dos diferentes vamos a buscarlo en el primer clan que me ha dejado porque nunca se sabe si se han apuntado dos personas con el mismo nombre a ver v p g l v o vamos a verlo perfecto spartan a ver edi edi nivel 52 mil 347 copas y veamos ayuntamiento 7 es un jugador muy bueno medio medio activo tienes que mejorar las minas los recolectores e intercalarlos vale aquí minas y recolectores y aquí minas y recolectores después tienes que pegar todo el edificio a la muralla vale tiene los morteros un pelín fuera vale pero bueno están en triángulo después la defensa en el centro con tu almacén de lisio oscuro y cada torre de magos protege dos almacenes de hecho claro aquí tendrán los teslas bueno pues una buena posición para los teslas aquí no me no me ha explicado nada o será el otro edi pero bueno tienes que pegar más lo difícil a la muralla son lo único que más o menos tu base está por mejorar vale después recuerda no suba de nivel hasta que no tengas todo al máximo vale edi venga pasemos al siguiente edi que está en el camp punto tres cinco siete magnum a ver cuánto hay vale bueno hay unos cuantos 22 miembros este po pe y llega perfecto esta es y venga vamos acá aquí al otro edi a ver si lo encontramos edi bien nivel 51 mil doscientas sesenta y seis copas vamos a verlo ayuntamiento siete lo tiene fuera estupendo es un diseño bastante peculiar fijaros como tiene las torres de magos muy muy bueno están en primera línea de ataque vale eso es algo que no lo recomiendo mucho además que no protege ningún almacén o sea realmente directamente no te recomiendo este diseño de aldea vale te recomiendo que te mire en la descripción de este vídeo buenos diseños de aldea que para tu ayuntamiento siete que hay unos bestiales grandísimos así que venga edi pasamos al siguiente vamos a ver si este jugador que se llama elías del clan la legión ha cumplido todos los pasos estamos entrando ahora mismo le ha gustado un vídeo hace 11 horas le ha gustado otro vídeo vamos a ver le ha dado a diseños de aldea ayuntamiento 10 verificado le ha dado a me gusta seguimos vamos a ver fin de la subida de newsense también le ha dado a me gusta prueba tu aldea también veamos veamos a ver si encontramos algo estamos ya por llegar edad a todos mis vídeos casi casi prácticamente me gusta increíble a ver a ver a ver llegaremos no llegaremos oh my god bien revisión de aldea 52 estupendo pues pues estupendo no tengo no tengo mucho que decirte así que vamos vamos a revisarte la aldea vale venga me está diciendo por aquí que está en el can la legión voy a poner el código que seguro que hay un montón de clanes con ese nombre que 0 ahora 90 ppu ahí vamos aquí estamos la legión ya son nivel 5 y vamos a ver elías dónde anda elías 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 nivel 60 1260 copas y venga vamos a verlo vale tiene el ayuntamiento fuera se lo han destruido no no pasa nada le han hecho un poco de porcentaje bueno la han matado sólo el altar del rey vale lo habrán hecho un 3 o un 4 como mucho y vamos a verlo eh la base está bien tiene los morteros en una buena posición después tiene las torres de magos defendiendo 3 almacenes cada una aunque los almacenes del y si están muy juntos y son los que más protegidos están vale eh los que más protegidos están significa que están justo casi casi en el centro de la base si te fijas bien no tienen nada vale por arriba no tienen ningún almacén por arriba no sé si sería buena idea que por ejemplo cambiar algún mortero por almacén de oro vale me refiero esto vale por ejemplo no pero pero bueno lo que tú lo que tú veas de todas maneras carneros fíjate como tienes cuatro almacenes por abajo o incluso 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 cinco si alguien te ataca por aquí se lo lleva todo y mientras que todo esto está por ahí sin hacer absolutamente nada te han roto los cinco almacenes han llevado todo el botín disponible por eso intenta pues ponerlo así por ejemplo vale así así que estén bien esparcidos esto están muy juntos aunque las torres de magos lo protege muy bien pero eh si alguien te ataca por esta zona puede romper muy fácil los cuatro almacenes esto lo rompe fácil ya llegar al almacén del y si oscuro es más difícil pero esto es que están casi en primera línea de ataques elías venga pasemos al siguiente el pro en el clan old gold vamos a verlo old va a haber un montón de clanes voy a tener que poner el código efectivamente venga código 9 2 9 j q l l vamos a ver vale sin resultado 9 hay perdón se me ha faltado un número bueno me ha faltado una una o a ver 92 90 bueno podemos poner una o da igual j ahí estamos venga vale sólo hay siete miembros y se llama el pro pues bueno esto no tiene pérdida el pro no está en su canal así que vamos a pasar al siguiente exterminador en líderes rojos líderes y perdón líderes rojos mejor poner el código venga y q y llega o y llega r o j vamos a ver aquí está líderes rojos es su primer nivel y veamos exterminador vale pues bueno es terminado se ha terminado tanto que ni está era terminado con el todas las letras de mayúsculas y no está claramente que no está aquí pasamos a estrictor no vea estricto bueno pues pues vamos a verlo está en el clan ghost warrior y vamos a poner el código y q c 8 v u l ahí vamos aquí vamos con sus warrios estrictor todo en mayúscula también como este vale estaba explicando que era igual que el nombre de exterminator pero resulta que es que tan igual tan igual que es que no está ni en el clan no vea increíble bueno empezamos ya con la efe le toca felipe en el clan omega vamos a verlo omega bueno ponemos el código 8 c c u g u yo no sé cómo encontraría tantos clanes si no fuera por el código bien omega vamos a ver felipe felipe bien hay otro felipe no no felipe nivel 54 con 1228 copitas bien en una base muy muy súper abierta tiene cuatro zonas abiertas vale supongo que tendrás telas y eso justo dentro de la voz de la entrada no vamos a leer lo que me ha puesto bombas delante de las torres de magos vale aquí una torre de magos aquí otras bombas pequeñas telas delante de los almacenes de oro bien perfecto y los conjuntos de explosivos delante a vale bien fijaros que hay cuatro por dos cuatro cuadritos por dos telas conjuntos de explosivos telas conjuntos de explosivos me parece bien me parece muy bien aunque por aquí yo metería también en vez de la de las bombas metería trampas con muelle todas las trampas con muelle por aquí y por aquí vale todo esto lleno de trampas con muelle y después las bombas pequeñas vale las bombas pues las pondría por por aquí mismo por dentro de la base vale así esparcidilla y bueno realmente está bien la base tiene ahí el controlador aéreo tiene estos súper centrados lo que no me gusta es que claro las torres de magos defienden súper bien los almacenes del isid pero los almacenes de oro pues bueno tienen una un tesla y una bomba pero bueno el almacén del isid le han quitado bueno casi un cuarto yo lo que haría sería cambiar almacén del isid por castillo del clan vale para que esté justo en el centro y el castillo del clan este cuatro cuadritos más arriba realmente no se nota mucho no se nota mucho que el castillo del clan este cuatro cuadritos muy arriba pero almacén del isid oscuro lo nota muchísimo no te lo van a romper nunca o sea cambia bueno nunca no perdón no te lo van a no te lo van a romper normalmente así que si quieres a este cambio venga felipe pasamos al siguiente le toca a frank en el clan war machine venga vamos a poner el código que es p o 2 2 2 2 o g o venga a ver war machine 49 miembros y venga vamos a buscar a frank por aquí frank donde andas pues frank parece que no está vamos a dar otra pasada hacia abajo son 50 miembros con tranquilidad a ver a ver a ver frank francisco frank no está pues nada lo siento mucho pasamos al siguiente le toca a frank 11 en el clan mega españa españa y el código es iriega l u u v u después q j que que código más largo como si tuviéramos 100 millones de clanes en el juego volvemos a ponerlo venga iriega l u perdón uno v u después q j me he confundido en eso iriega u a ver a ver a ver perfecto mega españa 17 miembros y francés casi nivel 50 con 1273 copas ayuntamiento 7 muy muy joven pero un ayuntamiento 7 que es casi casi híbrido vale pero es copas porque porque digo que híbrido porque tiene tres almacenes que lo está protegiendo después los teslas aquí es una brutalidad me encantan los teslas protegidos por murallas eso siempre ha sido buenísima idea lo que no veo bien es que tengan muy pocas defensas por aquí y tengan lo potente arriba vale interesante cambiaría almacén por mortero vale como va a copas da igual los recursos vale almacén por mortero si quieres defender tus recursos y farmear bien lo que deberías de hacer es ponerte una base farming una base para recursos vale para protegerlos cambia mortero por almacén eso es lo mejor que puedes hacer pasar a tener almacén aquí abajo vale después veo que también tiene el castillo del clan fuera algo que personalmente no me gusta así que almacén de oro por almacén por castillo del clan vale y bueno está bien el controlador aéreo ahí abajo aunque yo si lo tengo ahí abajo lo pondría mirando hacia la base vale hacia arriba y ya está frank estoy pensando pero poco más eso sí intercalan minas con recolectores vale y bueno todo el edificio es pegado a la muralla está bien frank está bien venga pasamos al siguiente jugador empezamos ya con la g gallarre en el clan te churrasco te churrasco vamos a verlo y me confundí al final era una c no una x te churrasco ahí estamos ahora sí siete miembros y gallarre está aquí nivel 54 con 1262 copas y le han arrasado la mitad de la base el almacén del isid lo tiene por aquí el almacén del isid también y la torre de magos no ha hecho lo que debería de hacer a ver tenemos tres morteros como los tiene situados los tres morteros tiene otro aquí donde tiene el tercer mortero que no lo veo aquí verdad no dónde está dónde está que no lo veo aquí buena posición para ese mortero es callar de gallarre te comunico tu base no no está bien vale aparte de tener cuatro almacenes en el centro que eso es un fallo grandísimo en el caso clan deberías de cambiar lo siguiente y es tener los los morteros en triángulo vale y tú los tienes casi en línea podría decirse vale entonces tienes que cambiar este este diseño vale venga pasamos ya a goku 7 7 7 en el clan lo más tropecientos de millones de clanes así que código yriega 9 r i v 8 u v vamos a verlo aquí está lo más son 11 miembros y vamos a buscar a goku 7 7 7 vale pues no está venga pasamos al siguiente seguimos con la g le toca a gochujer gochujer vale está en el clan de joker y vamos a verlo 8 g 8 jp jl 9 perfecto de joker bien bueno gochujer vamos a ver aquí nivel 59 mil 422 copas vamos a visitarlo y bien ayuntamiento 7 con una bueno con una zona a los lados que la verdad que están bastante guapas llama mucho la atención y no sé si funcionarán para guiar a las tropas de esta manera así que vayan haciendo una cosita rara veo que está haciendo dragones no sé si estará en guerra pero de todas maneras hace bien en hacer dragones que aniquilan como dios bueno los morteros en triángulo las torres de magos están muy juntas los almacenes están todos casi casi en la misma posición si alguien te tira rayos al almacén del isi oscuro se va a llevar oro y el isi de gratis y bueno deberías de hacer lo siguiente cambiar este almacén por esta torre de magos y este almacén por esta torre de magos vale así quedarían muchísimo mejor y las torres de magos no estarían apuntando hacia arriba solamente estarían más en el centro de la base y sería muchísimo mejor gold sushi venga siguiente hunter en el crán los rastastastas los rastastastas así vamos a darle a buscar aquí está uy casi había trocado igual y venga hunter nivel 51 mil 448 copas y me dice los tesla y demás están dispersadas por toda la base vale pues veamos es un diseño de farming es un diseño de un y también ten siete a farming tiene el castillo y el crán en el centro eso está muy bien y el almacén del isi oscuro debe ser este este o este es este perfecto y aquí tiene los dos almacenes de oro vale tiene los morteros en triángulo aquí aquí no a ver morteros este y este vale después las torres de magos son estas las torres de magos aquí y aquí vale perfecto y veamos qué más cosillas pues bueno las cañones los tienes en triángulo lo que no me gusta es que las torres de magos están muy desaprovechadas ninguna defiende bien los almacenes fíjate que tiene aquí los dos almacenes de oro y después los del isi los tienes por aquí esta es la torre de magos que defiende más bien este almacén del isi pero debería de cambiar por ejemplo algo de por ejemplo podría hacer lo siguiente yo prefiero tener los morteros en primera línea de ataque vale y bueno es lo que si te va bien sigue con ella pero realmente no creo que te vaya bien te han hecho un 100% absoluto y yo cambiaría torres de magos por morteros por ejemplo aquí vale y aquí arriba pues si quieres sacar por ejemplo el almacén del isi normal lo cambias por la torre de magos pasará a proteger la torre de magos tres almacenes así en esta posición y será mucho mejor y en esta torre de magos lo mismo pasará a proteger estos dos almacenes y aparte protegerá el mortero que estará en esta situación vale el rey debería de ponerlo dentro vamos cañón torre de arqueras cañón torre de arqueras cohete de defensa a ver a ver a ver a ver que vea yo todo esto vale pues debería de ponerlo dentro algunas zonas por ejemplo podrías poner este trozo de muro fuera y aquí cabería el rey un 3x3 vale o bueno mover aquí también la torre de arqueras hacia la derecha hacia abajo y poner aquí el rey cualquier cosilla pero el rey no puede estar en esa posición vale tiene que estar dentro de la base o quitar este trocillo de muralla vale ampliarlo un poco y meter aquí el rey cosilla así vale hunter así que bueno pasemos al siguiente jugador empezamos con la i y el primero es iidra vale así como suena iidra y vamos a ver un momento codigazo al canto y es charly charly bueno pues ya está cada uno se pone el nombre que quiere en el clan y el código es p o q v v j y c perfecto charly charly 10 miembros iidra nivel 52 1026 copas y vamos a ver los 20 en un ayuntamiento 7 este diseño me parece que yo subí uno muy parecido a mi canal pero bueno vamos a revisarlo el almacén perfecto en el centro me gusta ese almacén tiene aquí el castillo del clan los tres morteros hay a tope después vemos que tiene la torre de magos defendiendo solo los almacenes de oro y los almacenes de lisí están un poco solitarios conjuntos de explosivos 0 vale aquí tienes que tener tesla y dos trampas con muelle después los conjuntos de explosivos tenlo aquí hay si solo hay uno bueno pues tenlo donde quieras en uno de estos tres huecos después bien el castillo del clan está bien almacenes por aquí aquí el otro almacén vale está bien hidra está bastante bien venga pasamos al siguiente iván con una carita feliz uy perdón que le he dado al favorito y se llama el clan vamos a ver p el bueno el clan se llama djt el código es p 9 r 9 y llega r v u vamos a verlo aquí está bien iván pues a ver si te encontramos iván carita feliz nivel 50 mil doscientas 83 copas y tiene una base eh que yo bueno yo soy muy parecido a este una no no este lo subí yo me parece controlador aero aquí las torres de magos bueno una aquí y la otra aquí la verdad que este este diseño está muy guapo y bueno tienes tú aquí como una una zona para trolear o algo no sé por qué has dejado esta zona abierta y además estas dos zonas creo que acabas de pasar de ayuntamiento o estás pasando al 8 no ayuntamiento 7 eh no sé si ya has puesto tu ayuntamiento modificado al 8 no sé tiene muchos huecos estos huecos no los recuerdo yo en mi base eh y tampoco este pero bueno eh te han arrasado todo esto te han destruido solo dos almacenes los demás están aquí perfectos a tope de vida bastante bien y bueno pues simplemente los tres huecos esto es que no no lo entiendo todo lo demás está perfecto iván venga un momento vamos a leer me dice los agujeros están todos los teles y conjuntos de explosivos pero iván importante también que estén los agujeros cerrados vale porque que estén abiertos pues te lanzan ahí saltar conjuntos de explosivos con un solo bárbaro y ya no te sirve para nada vale clanero así que intenta que no haya esos huecos donde te puedan lanzar tropas vale así que venga pasamos al siguiente está en el clan eh iberos valencia se llama joan y eh seguimos con la j bueno empezamos con la j venga a ver eh dos j j l 9 ahora l u l o vamos a verlo aquí está iberos valencia joan eh joan donde anda joan a ver joan bien nivel 52 1312 copas veamos eh vale joan lo único que tengo que decirte es que un diseño que no me llega a gustar del todo porque porque tienes dos morteros vale si quitas el castillo del clan este lo pones en un lado tienes dos morteros unidos justamente por esta zona que pasa con esto que si alguien viene y te tira dos rayos aquí te rompes dos morteros vale con dos rayos te rompe estos dos morteros y que pasa que ya tu base no defiende nada eh te aconsejo cambiar por ejemplo simplemente torre de magos por mortero vale una vez que haga este cambio ya no te destrozarán dos morteros con dos rayos venga siguiente seguimos con la j j j w luis y está en el clan fuego infinito voy a poner el nombre que este nombre me ha gustado fuego infinito vamos a verlo fuego infinito hay unos cuantos clanes veamos el código es 9 j v busquémoslo 9 j v perfecto el primero venga vamos a buscar j j w luis aquí está nivel 62 928 copas y veamos ayuntamiento 7 lo tiene fuera es una base un poco extraña creo que eh ha subido del 6 al 7 y ha puesto muralla por donde ha pillado eh tienes que tener una base especialmente para farming de ayuntamiento 7 te recomiendo mirarte la descripción de este vídeo que tengo unos vídeos unos diseños guapísimo bien eh hay muchos almacenes en el centro y muchos almacenes por esta zona si yo te atacara esta base te atacaría por aquí fíjate que tienes cuatro almacenes bueno tienes tres y después los cinco es que los tienes todos por aquí eh yo cambiaría por ejemplo castillo el clan por almacén del isil vale y pasaría a tener aquí dos almacenes así y otros dos aquí o incluso almacén del isil por almacén de oro y almacén de oro por el castillo el clan vale y si acaso también es que no es que la base realmente no está bien hecha veamos eh la torre de magos debe defender mejor los almacenes entonces este almacén del isil lo pone donde está la torre de magos vale aquí este este castillo el clan lo pone donde está el almacén del isil este y entonces quedaría dos almacenes del isil así y aquí la torre de magos vale entonces ahora si defiendes bien y la torre de magos esta defiende sus dos almacenes y si tiene aquí la torre de magos tal y como te he dicho en el cambio pues defendería tres almacenes y sería una brutalidad jose luis venga pasamos al siguiente le toca a joshwe en el clan latin war vale eh me dice por aquí aniquilo porfa atácame eh esto no es prueba tu aldea vale para prueba tu aldea sigue los pasos de prueba tu aldea venga eh de los vídeos que es que lo explico en todos los vídeos juan petato 21 venga a ver eh está en el clan black store y vamos a poner el código 2 q g c q r q r vamos a ver perfecto a black store juan petato 21 con nivel 52 y 1360 copas vale pues un diseño donde tiene todos los almacenes en el centro no me gusta aparte de que tiene todos almacenes en el centro y casi casi un ataque en medio llega al centro siempre entonces te lo romperían todos muy muy fácil además si el tío que te ataca el enemigo es listo y dice contra si tienes dos morteros juntos que hacemos con esto pues te lanzamos dos rayos aquí y te rompo los dos morteros con dos rayos dos morteros normalmente dos rayos rompe un mortero pero como tú los tienes juntos por la esquinita aquí y aquí pues te los rompen claneros y se van tan contentos porque porque te van a destrozar toda la base tú vas a defender solo y exclusivamente con un mortero entonces de verdad clanero cambia la base aparte te voy a comentar otra cosa si yo vengo por ejemplo a romper esta torre de arquera solo defiende un cañón casi casi y el otro cañón casi casi vale porque el mortero no llega entonces yo lanzo por aquí mi arquerita lanzo por ejemplo a 15 arquera y me rompo esta torre de arquera y con lo que me quedan pues voy rompiendo por aquí vale tened en cuenta que tiene la base pues es una base para otro tipo de ayuntamiento con más murallas más defensa más edificios tú tienes los edificios muy muy salidos y muy separados entre sí esta torre de mago está prácticamente ahí haciendo nada quien le llegue de frente le va a atacar pero en cuanto la maten tendrán que irse a por la torre de arquera y a la torre de arquera que la defiende la torre de mago no llega a la torre de arquera y el cañón se está mejorando pero bueno en cuanto se mejore yo tiraré aquí un gigante un montón de arquera 10 arqueras por ejemplo y ya te rompo la torre de arquera aquí otro aquí otro aquí otro y te lo limpio todo simplemente con 10 gigantes y unas 100 arqueras o sea rapidísimo tienes que tener cuidado con eso vale así que venga pasemos al siguiente el siguiente le toca ya a karate kan está en el clan super madrid venga vamos a verlo super madrid un clan solo y vamos karate kan es el segundo de su clan 63 de nivel y veamos ayuntamiento 7 va copas bueno pues un diseño bastante peculiar no va copas perdón claro es un diseño híbrido fijaros como tal y como defienden las copas aquí en el medio vale su ayuntamiento defiende también todos los almacenes un error muy grande veamos tus copas en 1906 estás casi casi en tu récord están atacados simplemente y bueno lo que te quiero decir llega a liga cristal vale consigue esas 250 gemas y seguidamente ponte un diseño farming vale es lo mejor que puedes hacer tu recurso es lo más importante saca tu ayuntamiento fuera que cada vez que te lo destrocen te den 12 horas de escudo y no te roban nada además las 12 horas de escudo pues no te roban es que bastante fácil de entender vale así que karate kan nos vemos y sigue los consejos venga siguiente excusa en el clan angst k armin ahora lo veréis y vosotros mismos podréis pronunciarlo en vuestra casa p i 2 g p 0 v 8 ahí vamos ahí vamos perfecto cuza a vale 6 sólo un miembro yo aquí todo emocionado ahí que quería revisarlo y es sólo un miembro ni puedo bajar ni subir bueno una pena parece que ha abandonado el clan ya que javier no tiene ninguna tropa donada no ha atacado nunca no no tiene liga etcétera etcétera bueno pues venga siguiente empezamos con la l le toca a leones en el clan padrinos mágicos vamos a poner el código que es 8 l p 92 g 9 y ahora otra l más vamos a verificar si perfecto por aquí me dice leonel que los telas bueno ahora ahora veremos a ver si es que no está en su clan y nos vamos así perfecto me dice los telas están al lado de las torres de arquera y que ayuntamiento 8 lo único que te voy a decir pega todo el edificio a la muralla vale pero no estamos en ayuntamiento 8 la revisión estamos en ayuntamiento 7 pero bueno pasamos al siguiente vamos a revisar live of 10 bien pues está en el clan 8 squad y vamos a poner el código p u e 9 v 92 u g vale que me he confundido 9 v no no me he confundido en nada tal y como él me lo ha dejado vamos a poner el código perdón el nombre es squad a ver si así lo encontramos tampoco el inter tal y como él me lo ha dejado pues bueno live of 10 no puedo no puedo encontrarte pasamos al siguiente love my squad en el clan moza te apetece toque eh bueno vamos a ver si si sale el clan bueno voy a poner el código ya está hay veces que son troleadas y digo bueno pues yo por ser buena persona digo me da igual que me troleen realmente y yo busco el clan vaya que exista de verdad veis veis te apetece está ahí bueno el love of my squad vamos a ver dónde anda perfecto nivel 37 800 una copa y ayuntamiento 6 no estamos en revisión de la edad de ayuntamiento 6 love venga pasamos al siguiente le toca a luis en el clan de fatality vamos a verlo por aquí a ver 8 l u 2 p r q p ahí vamos ahí vamos luis vamos a verlo dónde anda me voy a quedar ronco de tanto hablar luis nivel 61 1583 copa y veamos ahí le han arrasado todo y tiene aquí hoy que tiene muchos almacenes en el centro del clanero y claro prevalecen los ataques por esta zona ya que es más fácil llegar a tus 4 almacenes incluso este seguro que le han quitado vida efectivamente casi te rompen los 5 almacenes en nada eh fallo garrafal veamos torre de mago aquí torre de mago es que tiene muchos almacenes en el centro de hecho si alguien viene y te tira rayos aquí se lleva de gratis oro y el isi o sea increíbles ya sabes que el daño de salpicadura del rayo pues hace que lo demás sienta sea dañado y todo esto pues se lleve botín disponible entonces te recomiendo hacer lo siguiente este almacén de oro lo cambias por la torre vale aquí tiene un mortero vale pues ya está almacén de oro por torre de mago que la torre de mago esté aquí y después este almacén de oro lo cambias por la torre de mago también vale entonces pasaría a tener dos almacenes así y otros dos así entonces estaría bastante bien pero lo único es que claro tiene un mortero aquí y aquí habría tres almacenes si acaso debería de cambiar el mortero por el almacén que estuviera aquí para que estuviera mejor compartimentado pero bueno eso ya lo ves tú vale luis así que venga pasemos al siguiente que se llama luis y o está en el clan inter school vamos a poner el código es 9 q u v 8 j q u u vamos a ver es inter school luis y o aquí está nivel 56 mil 448 copas y venga vamos para adelante vamos a ver y esta es la base que hemos visto antes casi casi totalmente destruida es una buena base no tengo nada que decirte simplemente que sigue con ella a tope venga el siguiente vamos a ver el siguiente el siguiente vamos a entrar en su feed a ver si ha cumplido todos los pasos se trata de manuel magno está en el clan cautel bueno eso da igual por ahora y vamos a ver si está con todos los requisitos vale venga vamos a buscarlo por aquí a ver a ver a ver a ver vale la dada me gusta y bueno seguimos aquí a ver a ver a ver no no lo veo hace tres días y la dada capítulo 9 vale bien vamos bien vamos a bajar más y revisión de aldeas ya lo visto revisión de aldeas 52 estupendo claro que sí bien pues venga vamos a revisarlo como hemos dicho se llama manuel magno y está en el clan cautelí méxica vamos vamos a poner el código que es más sencillo 9 p l r c c q y riega vamos aquí está cautelí méxica a ver pues manuel magno a ver dónde anda aquí nivel 61 con 1382 copas vale ayuntamiento 7 veis este diseño si está guapo tiene la torre de magos defendiendo dos almacenes cada una y aquí lo mismo te recomiendo si eso que cambie a este almacén vale almacén por almacén de oro vale aquí tendría un almacén de oro aquí el de lisit y aquí otro de oro y después cambiaría lo siguiente este almacén de lisit que hay aquí vale después de hacer el cambio lo cambia por el castillo del clan el de aquí lo cambia por el almacén de lisit entonces quedaría lo siguiente almacén de oro castillo del clan almacén de lisit oscuro y almacén de oro vale así que estupendo venga siguiente le toca a mario en el clan ginger perdón ginger ginger iba a decir ginger bueno pues vamos a poner el código código es iriega l q v l l 9 q ahí vamos ahí vamos perfecto gingers bueno pues vamos mario mario a ver dónde anda mario es el último nivel 74 y veamos ayuntamiento 8 no estamos en revisión de la edad de ayuntamiento 8 pero bueno seguimos con el siguiente máximo en cantera maestro y vamos a ver el código es 92 vamos a verlo por aquí 92 iriega 9 hay un montón de nueve en los números en los códigos ya habéis fijados uigr vale aquí está cantera maestro y venga máximo donde andará aquí nivel 53 1265 copas ayuntamiento 7 es un diseño que hemos visto muy a menudo debería de pegar todos estos edificios vale a la muralla después la verdad es que está bastante bien castillo del clan almacén del isil oscuro los magos están muy muy separados de los almacenes deberías de si acaso ponerlos más centrados así los morteros vale cambiar almacén por mortero entonces la torre de magos defenderían más los almacenes vale le están más pegados a ellos pero bueno máximo si quieres pruébalo y si te gusta quédatelo venga los sensei pasamos al clan los sensei y tenemos que revisar a mi ai vamos a poner el código es iriega p2 p después 8 q c 2 vamos a ello perfecto los sensei sensei perdón además no me ha escrito bien el nombre es los senseis pero bueno mi ai a ver dónde está mi ai ya lo hemos encontrado nivel 53 1050 casi copas y vale este diseño creo que lo he subido yo a youtube es un buen diseño los morteros en triángulo a la torre de magos una en cada zona protegiendo dos almacenes cada una si este diseño lo he subido yo no no tienen nada que cambiar vale es un buenísimo diseño mi ai venga siguiente le toca a mona da mona en el clan argento y vamos a poner el código que es iriega 8 q l u l c q o ahí vamos ahí que ha pasado iriega 8 q l u l c q o tal y como tú me lo has dejado clan argento vale hay unos cuantos clanes vamos a ver este es iriega a vale el primero a no no este no vamos a ver pues no hay más el clan argento tú me has dejado solo clan argento a ver este r q nada el código es iriega 8 este tampoco aquí empieza por iriega 8 iriega o pero es que tampoco realmente no empieza por iriega 8 empieza por 2 iriega 8 pero como se parece al tuyo digo puede ser pero es que después los demás dígitos no no son iguales que los tuyos además este clan pues tiene mucho nivel y mora mahama no está no está por aquí vamos a ver aquí hay otro que tampoco es aquí hay otro que tampoco es y bueno pues supongo este tampoco porque pone el clan argento y no hay más clanes que este por ejemplo argentos no él me ha dicho clan argento entonces no existe el clan vale mona da mona así que venga pasemos al siguiente seguimos con la m vamos a ver a quién revisamos vamos a bajar un poco bien m y m jorge en el clan imperio fénix imperio fénix y bueno vamos a ver 2 iriega p q p 8 g j l ahí vamos ahí vamos perfecto m y riega m jorge nivel 65 1519 copas veamos ayuntamiento 7 ya mejorando al 8 perfecto entonces no te voy a decir nada de este diseño es un diseño medio medio bueno vale lo que sí te voy a decir es que te copias uno de mis diseños vale que están en la descripción de este vídeo es muy muy sencillo simplemente entra en la lista de reproducción y te copias por un diseño farming que tenga unos buenísimos y también unos buenísimos para guerra que funcionan súper bien es de verdad te lo recomiendo jorge así que venga pasamos al siguiente empezamos ya con la n le toca a nico en el clan coco vamos a ver por aquí p 9 vp 8 gpu ahí vamos coco perfecto vamos a ver dónde anda nico nico nivel 60 con 1800 una copa y bien ayuntamiento 7 bastante bien comprimido me gusta eso por arriba los almacenes están un poco a vale que es un ayuntamiento 7 lo tiene fuera pero realmente una base de copas bueno híbrida aquí tiene su laboratorio pero es el lugar del ayuntamiento lo ha cambiado simplemente entonces te recomiendo nico directamente ponerse una base farming porque porque la base farming protege bien los recursos tú tienes aquí una zona muy importante que es que no la utilizas para nada y es 4 por 4 cuadritos podrías poner el rey podrías poner un almacén podrías poner muchas cosas y tú tienes el laboratorio que no sirve para nada además uno de los edificios que menos vida tienen fíjate en el ayuntamiento que tiene el triple casi casi bueno si un pelín más del triple y bueno pues el controlador aéreo bien el rey ya te digo cámbialo por el laboratorio vale abre un poco más la zona o incluso la cierra así y pone el laboratorio aquí en esquina cualquier cosilla los almacenes tampoco llegan a gustarme mucho yo los cambiaría si acaso para que estén más cerca de la torre de magos no sé si no los costes de defensa tienen tienen que estar ahí y después los morteros están muy muy en primera línea de ataque no sé si sería buena idea vamos a pensar un momento sí creo que sí debería de hacer lo siguiente yo haría este cambio mortero por almacén mortero por almacén entonces pasarían a estar los bueno es que los almacenes pasarían a estar en primera fila eso no está bien entonces debería de hacer lo siguiente mortero por defensa aérea vale mortero por defensa aérea y ya está entonces pruébalo un tiempo la defensa aérea estará en primera línea pero será protegida por mortero y torre de magos que estarían en estas posiciones vale nico así que venga pasemos al siguiente seguimos con la n nígel 85 está en el clan dragones oscuros oscuros a poner el código que es iriega o l u 2 c r u ahí vamos ahí vamos dragones oscuros cuatro miembros y nígel 25 no está vale pues siguiente ni bar 2 en el clan bogotá cool a ver bogotá cool un 2 3 así perfecto 50 miembros ahí a tope 24 guerra ganada ya son nivel 5 y bueno ni bar 2 se llama el jugador que tenemos que buscar todas las letras mayúsculas vale claneros a ver a ver a ver a ver ni bar 2 nivel 61 1244 copas y vamos a ver vale tiene ese ayuntamiento 7 aquí fuera veamos las torres magos están en una buena posición a ver los bien acabo de ver los almacenes los almacenes están bien almacén del cielo oscuro perfecto este ayuntamiento 7 este diseño es un buen diseño lo único que no me llega a gustar es que tengan las defensas aéreas fuera vale prefiero que las cambies por estos dos cañones vale defensa aérea por cañones porque claneros porque siempre habrá alguien que te ataque con sanadora entonces te romperá primero los cohetes de defensa y ya estará un cien por cien porque porque los cohetes de defensa y son súper fáciles de destrozar seguramente tenga algún conjunto de explosivos trampas con muelle entonces te lanzó tres o cuatro bárbaros así lo destrozo todos salto todas las trampas y ya entro a muerte con los gigantes y la sanadora entonces ten cuidado con eso vale nirvara bueno ni bar y ya está poca o poca cosa más venga seguimos empezamos con la o vamos a revisar a óscar en el clan clanes unidos 13 a ver clanes unidos 13 vale perfecto un clan solo óscar nivel 59 es líder te felicito muy muy bien espero que sepa llevar el clan y y bueno vamos a ver si hay suerte y ayuntamiento 8 qué pena que anualmente 7 lo he visto tan extenso bien todo el almacén en el centro es algo que personalmente a mí no me gusta vale debes de repartirlos por la base por ejemplo así por ejemplo vale aquí el almacén del isir oscuro y los otros pues repartidos por la base porque porque cualquier ataque medio bueno que te hagan siempre llegan al centro vale entonces debería de cambiarlo todo o sea cambiar por ejemplo tener algunas las torres aquí las torres de magos realmente tampoco las tienen utilizando bien los almacenes vale los tienen muy desaprovechadas las defensas de las torres de magos no no defienden nada simplemente defienden por aquí unos recolectores y una mina y por aquí defienden parte del cohete de defensa y parte de la torre de arquera entonces óscar la verdad es que no no me llega a gustar de todo tu diseño vale de hecho te aconsejo que lo cambia oscar venga vamos a revisar a otro con la o le toca a o shell o shell meduco está en el clan crack cr a ver a ver a ver crack cr vale hay dos clanes veamos este a ver y llega perfecto es este a ver vamos a buscar por aquí a o shell o shell venga o shell que sé que estás venga ánimo o shell md gu a ver e y no una pena vaya o venga pasamos al siguiente le toca peca en el clan los canes y vamos a ver por aquí 9 u 98 p q v y riega ahí vamos ahí vamos los canes bien pues venga va a ver dónde está peca peca nivel 28 no estamos revisando aldea de ayuntamiento 4 vale pk así que apúntate para la siguiente semana que sería el 4 de julio perdón el 3 de julio venga siguiente le toca a panini en el clan kalashnikov vale eso es un arma vale si queréis buscarla en google y sabéis ya qué arma es es como es una cagua es una metralla bueno es un si es una metralladora ligera que realmente pues es automática bien a ver kalashnikov perfecto panini nivel 52 1677 copas y veamos bien ayuntamiento 7 vale vale tienes tres almacenes por esta zona por aquí tienes dos almacenes te recomiendo hacer lo siguiente cambiar simplemente se quedaría de la siguiente manera aquí estaría un momento estoy pensando vale sí podría hacer lo siguiente torre de magos castillo del clan almacén del isir almacén del isir normal vale vuelvo a repetirlo torre de magos castillo del clan almacén del isir oscuro almacén del isir vale se quedaría de la siguiente manera aquí la torre de magos que defendería dos almacenes tu almacén del isir justo en el centro vale que eso estaría totalmente protegido y después aquí estaría el castillo del clan que 4 3 cuadritos hacia la izquierda no sufre nada y sigue protegiendo toda la base vale panini así que bueno venga pasemos al siguiente jugador que está en el clan mex esp se trata de postrao vamos a verlo por aquí a ver a ver a ver a ver a poner el código que es 8 q 8 8 me ha dejado varios formularios este jugadores j q 2 c vamos a verlo perfecto aquí está bien pues vamos a postrao postrao a ver dónde anda postrao en mayúscula aquí me la puesto en minúscula no buscaba algo mayúscula bien bueno de este diseño solamente decirte que es un buenísimo diseño la verdad que funciona muy muy bien pero no llega a ver que tú lo tengas como como yo lo subí a youtube tienes que cambiar mortero por almacén de oro vale y castillo el clan está bien almacén del isidro cur está ahí perfecto la actora de magos también mortero ya sabes lo que te he dicho vale después el rey al 5 pues ya tendrías que mejorar tu ayuntamiento efectivamente ya lo está mejorando así que postrao cópiate otro de mis diseños valen que para eso están venga siguiente se llama rafa está en el canal los come piedras vale y bueno los come piedras seguimos con bueno empezamos con la r y vamos a poner el código o ponemos la palabra vamos a poner la palabra los come piedras hay un clan perfecto y rafa cm está aquí nivel 61 con 1695 copas y este diseño la verdad que es un buen diseño ya hace tiempo que lo llevamos viendo y la verdad que es fabuloso es un buenísimo diseño es muy difícil romperte todos los almacenes vale realmente bastante complicado pero bueno hay gente que logra logra hacerlo y tú lo tienes realmente bien lo único que no llega a entender aquí que tiene porque ha sacado el controlador aéreo de ellos y después el castillo y el clan está muy lejos de lo que viene siendo el centro si quieres puedes abrir un poco esta zona vale y poner el castillo y el clan en esta posición rafa venga siguiente jugador rambo k19 está en el clan gtx vale hay un montón de clanes así que vamos a poner el código p y riega pcc 208 vamos a buscar por aquí a rambo rambo k19 53.530 copas y veamos almacenes bien castillo del clan está bien vale torre de magos perfecta vale tiene aquí los dos los dos cohetes de defensa después tiene los morteros en triángulo aunque bueno no se puede cambiar nada ya que las torres de magos las tiene bien lo único rambo que tienes que pegar todo el edificio la muralla vale tiene todos los todos los edificios de la periferia vale los tienen muy alejados de la muralla entonces te voy a explicar una cosita los edificios que están pegados a la muralla sirven para que mientras los enemigos los están destruyendo tus defensas ya maten a esos enemigos vale si están tan lejos por ejemplo dime tú si yo lanzo una arquera aquí qué defensa llega a destruir bueno a asesinar esa arquera a matarla ninguna clanero entonces yo te lanzo aquí una arquera te rompo esto aquí prácticamente igual por esta zona lo mismo entonces voy absorbiendo bueno voy destrozando este edificio de la periferia y ya cuando te lance lo potente ya no habrá nada que me moleste y te lo lanzaré todo a por todas vale rambo así que todo edificio pegado a la muralla venga pasamos al siguiente le toca raúl está en el clan operación mini supongo que será operación bikini pero no le operación mini o algo así pero no no ha escrito bien la palabra vamos a ver el código 9 crq2 jpv vamos a verlo operación mini efectivamente él me ha puesto operación pero bueno no pasa nada raúl donde anda raúl vamos a ver raúl raúl nivel 49 974 copas y veamos pues bien este diseño es un poco peculiar la verdad tiene el ayuntamiento fuera lo que no me gusta es que tiene todo esto está junto si alguien te tira dos rayos en esta posición rompe dos torres de magos que las tienen muy muy bajas de nivel y aparte rompe el mortero vale tiene un ayuntamiento 7 muy joven referido a la defensa vale tienes cañones muy bajos tienes torres de magos morteros muy bajos en cambio la muralla la tiene a buen nivel lo que deberías de hacer es cambiar la metodología de tu base vale en vez de mejorar muralla ponte a mejorar defensa vale que veo que tiene dos constructores parados y de hecho aquí está mejorando el controlador aéreo mirando hacia arriba bien el diseño de aldea ya te he dicho no me gusta este centro vale tampoco me gusta que esté el cachillo el clan tan fuera es que está fuera realmente y bueno realmente cambia la base vale y ponte a mejorar defensas a tope raúl venga siguiente se llama ricard está en el clan best family a ver un momento best no voy a poner el código y ya está es el código y riega 2 y riega cr222 ahí vamos aquí está best family carita feliz y un 2 bueno vamos a buscar ricard a ver ricard nivel 57 mil 314 copas veamos ayuntamiento 7 las torres de magos bueno dejan mucho que desear el castillo del clan está que está bien en el castillo del clan está medio bien lo que debería de hacer es por aquí mina y por aquí recolectores vale no que le den la vuelta sino que simplemente lo que haga es intercalar minas y recolectores después está bien los los cañones pero bueno cañón 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 hay muchos cañones juntos por aquí en las torres de arquera y los cañones se compaginan vale entonces deberías de poner cañón torre de arquera cañón torre de arquera cañón torre de arquera cañón torre de arquera así sucesivamente vale después los morteros no los llega a tener todos exclusivamente en triángulo vale pero está bastante bien porque ya no los tienes juntos por la esquina los cuales con dos rayos te los destrozaban las torres de magos siguen protegiendo todos los almacenes está muy bien de hecho si quieres podrías cambiar incluso este mortero pero no sería tan buena idea porque ya habría tres almacenes en esta posición que ya sería mucho ricard pues cambia lo que te he dicho y seguimos venga el siguiente es roberto está en el clan wild warriors y venga wild warriors anda es que de verdad que prefiero poner el código porque hay veces que que no código y ya está p2 p9 q2 r ahí vamos wild warriors 2 roberto roberto no está en el clan claro que no porque va a estar no si no quieres que te revise bueno roberto pasamos al siguiente venga le toca roger 0 7 c o c vamos a ver por aquí sólo hay uno vale pues entonces no hay código me ha puesto sólo hay uno barkens a ver vale sólo hay uno efectivamente y no estás en él venga pasamos al siguiente le toca a roland en el clan lord orus vamos a ver por aquí pc pc 88 v l r o ahí vamos ahí vamos ronald a ver ronald 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 este no es este no es claneros tranquilos tranquilos pues nada no está en su clan hay un ronald así sí aquí está ahí justo debajo del otro perdonad bien nivel 69 casi 900 copas tiene todo el almacén en el centro algo que no me gusta ya lo sabéis clanero es algo que no no es realmente bonito y tampoco es bueno porque te lo hace todo pedazo cualquier ataque en medio bueno vale medio bueno llega siempre al centro no te hacen 100 no te hacen 80 no te hacen 50 pero llega al centro y tu centro con un tren no tienes pocos edificios con un 48 o 50 por ciento todo tu botín se lo ha llevado tienes que tener cuidado ronald tienes que tener mucho cuidado tu castillo y el clan está bien ahí porque protege la entrada a los ayuntas a los a los almacenes pero claro ten en cuenta que también si viene un niño rayo te mete aquí tres rayos y como el rayo hace daño de salpicaduras se llevará oro se llevará elixir y aparte el elixir oscuro claramente vale yo lo que haría sería pues poner por ejemplo almacén de oro y delixir aquí almacén de oro y delixir aquí y después almacén delixir oscuro en el centro vale repartidos por la base así de esta manera así así repartidos sobre todo repartidos porque todos juntos y sin compartimentos diferentes pues bueno lleva mucha ventaja el enemigo vale se vas o sea ronald venga siguiente estaba diciendo se va porque le toca a sebas claro que sí me ha dejado tres formularios vamos a revisarle por el último que está en el canal ponte aéreas bueno pues vamos a ver el código a ver 9 u y riega cr q v 9 vamos a ver ese ponte aras ponte aéreas ponte aéreas bueno pues claro cada uno que ponga el nombre que quiera bueno pues venga nivel 58 1809 copas y veamos ayuntamiento 7 lo tiene fuera es un diseño bastante peculiar tiene por aquí la chaza de constructores y tiene una mina después tiene los almacenes también los las torres de magos están aquí a tope pero el tema está en que tiene el rey bárbaro al lado del almacén del isio oscuro eso está muy bien y tiene después la la los cohetes de defensa en una posición que la verdad están muy muy centrado y eso y eso está bien y bueno pues el rey está bien los a ver a ver a ver tienen los tienen los morteros en triángulo pero estos dos morteros están muy muy separados a ver que podríamos 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 sí bueno da igual déjalo ahí y vamos a decir que los moviera dos cuadritos hacia acá pero claro por aquí tendrás conjuntos de explosivos cualquier cosita entonces déjalo déjalo ahí está bien qué más cositas recolectores tienes todo el edificio pegado a la muralla pues nada está bastante bien la base se va está bastante bien venga pasemos al siguiente le toca a salamar en el clan lasus a a ver a ver a ver lasus voy a poner lasus va a haber un montón efectivamente vamos a poner el código es 8 l j j 0 2 c 0 vamos a ver las sus 12 miembros salamar aquí está el nivel 58 mil 750 copas y veamos vale tiene un ayuntamiento 7 en el centro me dice por aquí que va híbrido que va copa y a recursos y bueno efectivamente va a copa y a recursos los recursos no están regalados están medio medio en primera línea de ataque vale y las torres de magos tiene aquí esta torre de magos habría que cambiarle y ponerla como la tiene aquí abajo vale la torre de magos dentro y la torre de arquera fuera o incluso pegarla lo máximo posible para que defienda los almacenes también el rey está en una buena posición debería de pegar todo el edificio a la muralla vale y de todas maneras salamar te recomiendo cambiar tu base a un diseño farming vale no entiendo por qué vas a copas son mil ochocientas cuarenta y una copa va bastante bien si quieres llega a cristal gánate esa gema y ya pon tu diseño farming y ponte a farmear a tope que lo más importante son los recursos claro que sí sí que venga pasemos al siguiente vamos a ir ya a la siguiente letra le toca a la t y vamos a revisar a de got eric pro que está en el clan naciones unidas vamos a poner el código q l o p q v a ver perfecto naciones unidas y venga vamos a buscar por aquí a de got eric a ver a ver a ver que casi me lo paso nivel 64 dos mil diecinueve copas vale y acaba de subir su ayuntamiento 7 al 8 bueno no estamos en revisión de aldea de ayuntamiento 8 pero bueno su diseño de ayuntamiento 7 veamos era era un buen diseño que tienen muchos almacenes unidos bueno están están casi casi en el mismo compartimiento pero están en diferentes compartimentos entonces eso me gusta lo único que si te lanzan rayos aquí pues se llevan también oro y el isira entonces hay que tener cuide yo con eso vale y bueno copiate algunos de mis diseños de aldea que tengo en la descripción del vídeo para tu ayuntamiento 8 vale venga siguiente toledo gamer pro está en el clan mexican status vamos a poner el código a ver 88 u g l i c 9 venga mexican status toledo gamer pro bien nivel 60 1760 copas y bueno vamos a ver tiene el castillo del clan en una buena posición aunque preferiría hacer lo siguiente fíjate te voy a explicar como debería de estar esta base mira torre de magos vale castillo del clan almacén del isir oscuro almacén de oro vale te lo voy a volver a repetir torre de magos aquí porque defendería toda esta zona vale el castillo del clan aquí porque porque lo sacamos del medio no no pasaría nada protegería toda la base y meteríamos en el medio el almacén del isir oscuro vale que sería protegido especialmente súper bien y después como nos queda aquí el almacén de oro llegaría a esta zona y tendríamos los dos almacenes así protegidos por las torres de magos perfecta y defenderíamos los almacenes súper bien aparte debes de conectarte más a menudo vale lleva sin conectarte pues casi 40 horas intenta conectarte tres veces mínimo al día una por la mañana otra por la tarde y otra antes de acostarte venga pasemos al siguiente que ya no estamos quedando sin tiempo vamos a llegar al final le toca ya a la u vamos a revisar solo a dos jugadores vale que me han dejado por la u unión ve está en el clan élite skill vamos a verlo 8 q l iriega g 2 iriega 2 a ver élite skill vamos a verlo unión unión vamos a ver dónde anda unión unión b nivel 64 mil 700 bueno perdón 1323 copas uy perdón bien vamos a ver tiene por aquí pues bueno tiene su ayuntamiento ya lo está pasando al 8 perfecto tiene una base totalmente mejorada al nivel de ayuntamiento 7 lo único que veo que tiene en mina de oro no te conecta mucho no tiene la mina de oro casi casi repleta aparte de que te han atacado y se habrá llevado algo de esa mina de oro porque fíjate no tiene toda la vida no se han llevado nada bueno lo que estaba contando es un buen diseño lo único que como ya pasa el ayuntamiento 8 cópiate algunos de los diseños de abajo que tengo vale en la descripción del vídeo le toca ahora a uriel oswaldo está en el clan king of wars y vamos a revisar el aldea ppjo 9 r 9 v ahí vamos ahí vamos perfecto uriel vamos a ver uriel con unos signos aquí perfecto nivel 47 mil 432 copas ayuntamiento 7 va copas y es un diseño bastante joven bueno un diseño bueno pero lo que viene siendo la evolución de la base es una evolución joven vale tienes toda la muralla al 5 que eso corresponde con el ayuntamiento 5 y tú ya lo tienes al 7 deberías de tener mínimo la muralla al 6 vale entonces no te llega a ir bien del todo vale después uriel pues bueno tiene el ayuntamiento en el centro y realmente no tiene una base a copas tiene una base híbrida ya que tienen los almacenes por aquí aquí tiene otro cohete de defensa donde tiene la otra torre de mago aquí vale no donde está la torre de mago aquí torre de mago almacén del isil vale claro igual que aquí perfecto lo aquí tiene almacén de oro entonces el otro almacén de oro lo tiene en esta posición el de alisir aquí y el otro del isil aquí a no recolector del isil el otro del isil donde está el otro almacén del isil yo creo que hay caro almacén del isil vale bien te recomiendo poner una base farming vale ya que has llegado a la dulce victoria y bueno no te voy a decir que llegue a liga cristal porque te queda mucho todavía así que intenta cambiarlo vale y bueno cámbialo y verás cómo te funciona mucho mejor venga pasamos al siguiente el siguiente empezamos con la uve vale y vamos a ver vamos a revisar por aquí sólo a uno con la uve le va a tocar a víctor en el clan de prime a ver iriega c q l 9 iriega l vamos a verlo aquí está de prime y vamos a ver víctor con nivel 62 mil 635 copas y tiene un ayuntamiento 7 el cambio que yo he hecho estupendo víctor siempre aconsejo este cambio que tú lo tienes hecho mortero por almacén que está perfecto víctor muy muy buena base y tu rey está fuera claro tu rey has preferido poner tu controlador aéreo dentro y tu rey fuera no entiendo exactamente por qué prefiero tener el rey dentro de la base antes del controlador de todas maneras creo que le podría hacer un hueco al controlador si apura un poco la zona vale por ejemplo tienes por aquí dos muros que no sirven absolutamente para nada podría hacer lo siguiente los pone en esta zona saca la muralla un poco hacia afuera vale entonces el caño lo pega mueve un poco la muralla y ya tendría aquí tres cuadritos para volver a poner el rey en esta posición vale así que víctor pasamos al siguiente el siguiente ya le seguimos con la equis vale le toca a equi equi dani equi equi vale está en el clan rompeas a ver rompeas perfecto son seis miembros vamos a ver si este es el clan no este es el clan tampoco y este tampoco pues no es ninguno el clan así que vamos a tener que poner el código pv2 pvvqr vamos a verlo tampoco hay resultados bueno pues parece que el clan ha sido se ha disuelto o se ha roto cualquier cosilla vale bien pasamos al siguiente aniquilo team aniquilo a ver cuantos nombres hay con mi no cuantos clanes hay con mi nombre hay uno al nivel 3 no veas que guapo aniquilo team está por aquí supongo que será este p u p este es perfecto y venga tenemos que revisar al líder greens slime y vamos a ver vale tiene uno de mis diseños no tienen nada que cambiar ya que siempre subo los mejores diseños para guerra para copas y para esos recursos tan importantes así que green sigue con el diseño a tope vale venga pasamos al siguiente equi equi luis de killers bueno pues pues vamos a revisarle y ya el penúltimo vamos a revisar a uno más y terminamos ya revisión de aldeas 2 c o o r y riega u q ahí vamos vale de killers y venga vamos a ver dónde dónde está luis que es nivel 54 con 2000 bueno 1600 y pico copas así que bueno sin problema vamos a ver por aquí el último va a ser zambil bueno pues a ver un buen diseño este diseño lo subí yo youtube y me parece es un buen diseño tiene las toras de magos bien aunque yo las cambiaría por las cohetes de defensa vale porque para que los cohetes de defensa estén en primera línea de ataque y las toras de magos defiendan tres almacenes cada una eso sería una brutalidad o deberías de hacer el siguiente cambio entonces mover un poco lo que viene siendo el centro poner aquí las dos torres de magos y poner aquí los almacenes así perdón así los almacenes vale si no quieres tener estos dos almacenes en primera línea de ataque vale luis y venga ya pasemos al último jugador de hoy le toca a zambil en el clan de ccq y vale está aquí q no es k pero bueno zambil vamos a ver si lo encontramos zambil será el último del clan a ver espera no mirar el código p2 y riega u perfecto bien zambil a ver si está en tu clan y terminamos la revisión de aldea como es a ver zambil bien nivel 65 mil 107 copas y veamos menuda base menuda base vale por aquí tienes que tener estén las conjuntos de explosivos vale después tienes todos los almacenes en el centro eso personalmente ya sabes que no me gusta y veo que es una base que es realmente a copas porque aquí va el ayuntamiento y tú lo tienes fuera lo ha cambiado por el laboratorio vale pero claro tienes las dos torres de magos que están ahí y yo supongo que te irá bien esta base pero si yo comprendo la la inteligencia artificial si la comprendo bien de los de lo que viene siendo los gigantes si yo te lanzo por aquí 10 gigantes los gigantes te rompe estas cuatro defensas y no van a dar la vuelta hasta aquí romperán esto ya y se dirigirán al centro vale se dirigen al centro o a los tres las que tengan a los lados entonces ten cuidado que esta base te puede jugar una mala pasada zambil aparte de que en el centro pues yo lo partiría o algo para hacer diferentes compartimentos para que estuvieran mejor protegidos todos los almacenes vale zambil así que bueno claneros ya termina revisión de aldeas de ayuntamiento 7 como todos los viernes 2 horas revisando aldeas de toda la gente vale de todos los claneros que me ha dado tiempo vale ya sabéis que se han apuntado más de 800 personas en este ayuntamiento 7 y para la siguiente semana vamos a revisar otra vez dos horas siempre son dos horas lo hago por todos vosotros calaneros ya sabéis que os lo merecéis todo y entonces lo que voy a hacer es ayuntamiento 8 los pasos a seguir son muy sencillos como siempre simplemente estar suscrito al canal darle me gusta este vídeo y después rellenar el formulario para saber en qué clan está cuál es el nombre de tu aldea el código el tipo de aldea que quieres tener etcétera vale y por supuesto pues bueno ayudarte en todos los consejos que yo he ido adquiriendo en toda mi vida en Scrax of Crank que son muchos y la verdad que os pueden servir bastante así que bueno claneros como siempre dos horitas de revisión de aldea súper buena nos vemos yo me despido y como siempre a por toda